Hola, soy Miralba para Revestida. El contenido de un comunicador siempre ha sido muy importante. Los comunicadores que han logrado trascender en nuestro país han tenido algo más que talento o quizás en el caso de las mujeres, eso ya está probado y requete comprobado. Tiene que ser algo más que una cara bonita y un cuerpo armonioso porque de eso hay mucho. Hay que tener contenido, contenido para permanecer. O sea, tienes que tener condiciones para hacer un programa en vivo, pero también para hacer un programa grabado, que puedas hacer una alfombra roja o unos premios, pero que también puedas conducir un evento estatal. Versatilidad, que tu rol no sea solamente pararte frente a una cámara y hablar de X. Tienes que tener conocimiento del mundo que te rodea. Yo no creo que la televisión que conocemos hoy en día se apague y no creo que las redes o los medios digitales lo logren. Todo lo contrario. Yo creo que se complementan. Los medios de comunicación se complementan. Ya yo no consigo una televisión sin introducir la voz de la audiencia, que eso se logra a través de las redes. Entonces, lo interesante de las redes es eso. Le han dado a la gente el poder de participar. Antes la comunicación era unilateral. Yo te hablo, tú me ves, pero yo no me entero de lo que tú dices. Esa es la maravilla de las redes. Entonces, eso puede fortalecer. Le hace falta inversión y le hace falta productores que quieran salir de los esquemas fáciles para generar rating. Y hago entre comillas porque mucho tiempo se ha tenido la percepción de que al dominicano lo que le gusta es la televisión basura. Y no es verdad. El dominicano desde los años 80 tiene el telecable, tiene canales de fuera y eso le ha dado un criterio para entender y poder consumir productos de más calidad. Lo hace en otras plataformas que no en la televisión local. Entonces, la televisión local tiene que darle al consumidor productos de calidad. Pues el proyecto de las nuevas caras de la política me encanta, me ilusiona mucho porque es una manera de visibilizar esos jóvenes que entran ahora alrededor de la política. Son jóvenes que tienen ganas de hacer cosas diferentes. Son jóvenes que quieren manejar otros códigos en la política. Que es necesario manejar otros códigos. Porque no es verdad que hoy funciona lo mismo que funcionó hace 20, 30 años. La evolución es parte del ser humano. Tenemos que aprender a vivir y quemar nuestras etapas. Todos. Me apena mucho, me frustra mucho y me decepciona mucho ver algunas figuras de la política incrustadas en el mismo lugar de hace 20 o 30 años. Eso es antinatural. El ser humano está llamado a evolucionar. Y por eso me emociona tanto que estos muchachos entren a todo político y presentárselo a la sociedad. La democracia es renovación y es alternabilidad. Yo pienso que todavía nos falta llegar a lugares donde haya más poder de decisión. Las mujeres inundamos la pantalla para ser presentadoras, animadoras. Hay algunas productoras, pero no hay muchas ejecutivas ni dueñas de canales en la República Dominicana. Entonces todavía nos falta llegar a espacios de mayor toma de decisión. Pero siento que vamos bien. Yo aparento tener un temperamento, lo soy, ecuánime. Pero soy a la vez también una persona muy arriesgada, muy atrevida. Siempre me atrevo a hacer cosas diferentes. Creo que cualquier cosa que me ayude a sacudirme de mi zona de confort a mí me llama la atención porque los retos me encantan. Y a la primera persona que a mí me gusta retar es a mí misma. No sé, tal vez un día si me llaman para un musical y me gusta el equipo, el crew de trabajo, el elenco y el papel, yo lo hiciera nada más que para divertirme porque me encanta hacer cosas diferentes. Muy bien amigos, gracias a Dios por estos espacios de comunicación y de comunidad que tenemos a través de las mujeres en esta plataforma llamada Revestida. Quiero que nos acompañen a ver esta entrevista. La pueden ver en nuestra página web, en nuestro site de Instagram y en todas las plataformas digitales donde esté Revestida. Revestida, gracias a todos por seguir este proyecto y por su interés en mi carrera. Les mando un abrazo muy grande.